El trabajo que hago como psíquico o como vidente, en realidad lo que aplico es un método y me baso en lo que es la física cuántica, o sea, en realidad lo que hago es visualizar acontecimientos que van a suceder. Después también relacionado a grandes noticias en México y en Venezuela, en cuanto a cambios o adelantamientos del gobierno. La oposición venezolana logró un 65,27% de los votos emitidos y el chavismo un 32,93%. Cuanto a cambios o adelantamientos. Sí hubo un cambio, pero todo anuncia que el cambio fue para peor, fue para mal. Porque Venezuela no ganó una oposición democrática, ganó una contrarrevolución. Es la búsqueda de una persona o es un caso concreto, lo que hago es poner el nombre, fecha de nacimiento, día en que desapareció la persona. En el caso, por ejemplo, de búsquedas, una fotografía, una prenda. Y a través de esos elementos lo que yo hago es obtener información, por ejemplo, específica de esa persona. Una noticia que sale de lo común porque va a abarcar durante muchos días la prensa y es como un destaque, un problema de índole sexual. Este individuo enviaba videos de contenido sexual a la menor de 14 años y además le amenazaba para que no lo denunciara. Contra un referente conocido o famoso. Obviamente es porque tus hermanos, porque son famosos, porque son conocidos. El sujeto identificado con las iniciales RDSL de 50 años es integrante de un reconocido dúo folclórico. Es como alguien conocido, digamos, por la mayoría de las personas, porque es como un referente. O sea, nosotros somos de alguna manera a veces referente. Porque es como un referente. Somos referente por cosas que desarrollamos y a veces puede sonar contradictorio. Recuerden que siempre trato de ver cosas que de alguna forma después se puedan corroborar cuando suceda. Yo le puedo errar en la interpretación racional. Bienvenido, Marcelo, a la mesa de desayunos. Contanos, ¿cómo te diste cuenta que podías hacer estas visualizaciones? ¿Cuándo arrancaron en tu vida? Bueno, de niño siempre cuento eso, ¿no? Como que me adelantaba atender el teléfono o atender el timbre. Cuando yo llegaba, la persona estaba a punto de tocar y yo en realidad había escuchado el timbre o el teléfono. Pero bueno, lo tomaba como una cosa normal. ¿Sentías el sonido de ese timbre que no había sonado? Claro, yo escuchaba el sonido y salía corriendo. O sea, que era como el primer estímulo de niño, 4 o 5 años, era siempre primero en atender el teléfono o atender el timbre, ¿no? Incluso llamaba la atención a la gente. Incluso mis padres pensaban que tenía algún problema auditivo y me llevaron a ver. Y no, después se dieron cuenta que no. O sea, el mismo médico le dijo, pero usted me está diciendo que él va antes. O sea que... Claro. Y bueno, a partir de ahí, a los 17 años, tuve la posibilidad de conocer lo que era la hipnosis. Conocí a Fabio Puentes en Tacuarembó, cuando hice sexto año de liceo, de Derecho. Y ahí empezamos a trabajar, a desarrollar todo lo que es el tema de la hipnosis, sobre todo aplicado a la parte de estudios. Y empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados, de visualización de acontecimientos pasados. Y ahí empecé como un juego, justo, digamos, siempre tiene que haber como un estímulo, ¿no? Y a los 17 años, el estímulo de saber qué te pueden poner un examen, me llevó a entrenar, empezar a practicar y a creer que se podía obtener información de algo que aún no había sucedido. O sea que ahí te empezás a meter más profesionalmente en el tema. Y ahí empiezo a entrenar o a practicar y cuando voy a la prueba me doy cuenta que coinciden un montón de las cosas que yo había visualizado. Pero vos, Marcelo, siempre lo que vos ves a futuro siempre es bajo hipnosis, nunca es en un estado normal. Tenés que entrar como en una escuadra así. Bueno, yo lo que hago comúnmente es provocar la búsqueda, ¿no? De hecho, si yo estuviera obteniendo información a cada instante de todo el... De lo que cés. Claro, terminás en chalecado, entonces... Aprendés a protegerte de algún modo de eso. Claro, yo lo que hago es generar como una búsqueda de esa información. Entonces, por eso yo lo que hago es provocar la búsqueda en determinadas situaciones. ¿En nivel familiar fue fácil? Porque no es fácil de un minuto al otro decir, bueno, mi hijo tiene visualizaciones. No entendió que había un poco de tabú al principio. Sí, digo, de hecho no se hablaba, no se hablaba mucho. Yo incluso, digo, yo tuve agencia de publicidad muchos años, trabajé para... De otras cosas. Para multinacionales y estuve 15 años prácticamente. Cerebro sobre el conocimiento humano. Digo, ¿investigás eso y trabajás otras técnicas o perfeccionás la tuya? Sí, sí. Es increíble el potencial que tenemos. Y digo tenemos porque todos tenemos ese potencial de obtener información de acontecimientos que aún no han sucedido o de acontecimientos que ya sucedieron. ¿Y encontraste alguna explicación científica, lógica? Bueno, he tenido que desarrollar, digamos, mis propias teorías para empezar a aplicar todo lo que me ocurre, ¿no? Lo que sí tengo el convencimiento es de que la física cuántica es lo que permite obtener información. Y de hecho, los animales, aquellas personas que tienen mascotas, por ejemplo, se habrán dado cuenta cómo un animal o el perro o el gato percibe cuando alguien que ellos quieren está por llegar, por ejemplo. Y se pone en la puerta. Y no es ni por el olfato, ni por el oído, ni por la vista. Es porque cuando esa persona llegue ahí va a generar una emisión de información y esa emisión va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Es un fenómeno físico, decís tú. Es un fenómeno físico. Lo que ocurre es que el hombre primitivo, nuestros ancestros, lo utilizaban para sobrevivir. Como hacen los animales hoy en día. O sea, ellos se anticipan a los acontecimientos. Lo que ocurre en el caso de la diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre desarrolló el cerebro racional. O sea, gracias a que desarrolló su inteligencia y con esa inteligencia pudo modificar el medio ambiente, él dejó de necesitar anticiparse para poder sobrevivir. De hecho, la inteligencia le permitió vivir más tranquilo al ser humano. En el caso de lo que me preguntaba Martín, referente al poder y el potencial que tiene la hipnosis, digo, yo los últimos tres años me he dedicado a desarrollar un método a través de la hipnosis para, por ejemplo, ir directamente con el tema de las adicciones, con excelentes resultados. Porque justamente utilizando esa interpretación que yo hago de lo que ocurre, es que lo que hago a través de la hipnosis es quitar al cerebro racional, o a la inteligencia, a la parte del cerebro que se desarrolló los últimos millones de años, lo saco a un lugar y accedo directamente al subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo, viene a ser el disco duro. Entonces, lo que yo hago a través de la hipnosis es modificar el disco duro, o sea, modificar la información, que no es otra cosa que un borne eléctrico, positivo o negativo, de acuerdo a los intereses del cerebro racional. Por eso las adicciones son tan difíciles de dejar, porque el primer interesado, aunque uno no deje de fumar, o que deje de tomar, o que deje de jugar, es el cerebro racional, porque él sí disfruta de los químicos de la adicción. Entonces, por peores cosas que te digan, que te muestren, esa información negativa nunca va a ir a parar a ese borne positivo que el cerebro racional utiliza para armar el circuito eléctrico de la adicción. Entonces, a través de la hipnosis, uno puede modificar el borne, y el cerebro racional sigue adicto como siempre, pero cuando va a buscar la información de referencia, donde había un positivo, se encuentra un negativo, y se genera un cortocircuito. Y la persona se enfrenta a una adicción que se moría por consumir, y se da cuenta que no la desea. Marcelo, colaborás hace años con la policía, este año, si no iré más lejos, participaste en el caso de la ginecóloga Milvana Salomone, pero también has participado en muchos otros casos. Correcto. ¿Cómo se hace el trabajo conjunto con la policía? ¿Desde cuándo la policía te buscó también? ¿O tú te acercaste y ya es algo común? Bien, sí, en realidad, mi primera participación fue en 1991, en el caso de Jonathan Viera, un chiquito que había desaparecido en Salinas. Ahí vino el contacto a través de Fabio Puentes, y bueno, fue mi primera intervención. Yo no sabía bien cómo era esto que funcionaba, era todo un mundo diferente. Y bueno, empezamos a hacer un ejercicio similar a lo que hacíamos años antes con los estudios, y empecé a obtener un montón de información que luego la investigación policial fue corroborando, y a medida que fueron corroborando datos que solamente la investigación iba aclarando, ahí me di cuenta de que realmente había un montón de información que había obtenido, que venía como de la nada, que terminaba coincidiendo de forma exacta con la investigación científica. En este caso concreto del secuestro de Milvana Salomone, visualizaste el lugar donde la tenían a ella, si existía un dibujo. Claro. En el caso concreto de la doctora Milvana, lo que me llamaba la atención es que cada vez que yo hacía el intento de visualizar, siempre veía las mismas características, o sea, veía un lugar como destruido, que asomaban hierros, de hecho, yo entendía que eran como unas ruinas, como un lugar abandonado, y allí lo que hice fue un dibujo que lo hacía de forma constante, y las características es que sentía olor como a tierra, escuchaba agua correr, como que escuchaba personas hablar, y vehículos que pasaban, como jarasca, mugre, cosas tiradas en el piso, veía algo relacionado a electricidad, sentía como unos cables que pasaban, y el zumbido de la electricidad, y ahí yo empecé a interpretar, a medida que pasaban los días, y siempre veía la misma circunstancia, y por la sensación, sentía como una sensación de miedo, de angustia, como un intenso desprendimiento, aquí les muestro mientras Marcelo habla, el dibujo que hiciste. Y yo llegué a interpretar, ya cuando había pasado más de un mes de la desaparición, o un poco antes que apareciera, de que podía llegar a estar muerta, porque es una imagen muy parecida, cuando alguien desaparece y no lo encuentran, y yo lo que hago es provocar la búsqueda, y ahí básicamente lo que hago es tratar de posicionarme, en el lugar que está la persona, lo que ocurre es que si este acontecimiento hubiera ocurrido, por ejemplo, en casos de México, que me llevan muy seguido, se utiliza el secuestro como forma coerciva de obtener dinero, quizás lo hubiera asociado, digamos, a que la persona podía estar encerrada en ese lugar, pero dadas las características de que era un incidente totalmente aislado, por las características del secuestro, yo llegué a interpretar incluso que estaba fallecida, porque cada vez que trataba de posicionarme en ese lugar, que era un lugar totalmente inhóspito, ajeno a la posibilidad de vida, estaba siempre en el mismo lugar, y es lo que ocurre a veces cuando hay un cuerpo, o sea que ahí te equivocaste, ahí claro, ahí llegué a interpretar que podía llegar a estar fallecida, por las características, de que siempre estaba en el mismo lugar, lo mismo que ocurre cuando una persona fallece, tú tratás de posicionarte, y siempre obtenés el mismo tipo de información, cuando vi lo que pasó, ahí me cerró, pero antes no podía entenderlo. Te quiero preguntar específicamente por un caso, que ya va a ser un año en enero, que nos conmueve a todos, es la desaparición de Lola Luna Chambnales, ¿qué has visualizado? ¿Por qué no se ha podido avanzar en la investigación? Bueno, o ante la falta de avances en la investigación, o por lo menos de pruebas contundentes, el aporte tuyo, ¿hasta qué punto llegó? Bueno, eso fue un caso muy específico, estábamos justo, yo estaba de vacaciones, cuando volví, digamos, me contactaron por el caso, yo el único aporte en cuestión que hice, a mí me contacto, me llevan las cosas un viernes, me pongo a trabajar el sábado de mañana, y fue concretamente sobre el tema de la mochila, o sea, yo lo que hice fue dibujar las características del lugar donde a mi criterio estaba enterrada la mochila, también veía que en la mochila iba a haber información relacionada al homicidio, y después una de las cosas que me venía también era el color azul, o sea, como que a mí, a mi criterio, es un caso que se va a resolver, y la persona tiene algo asociado azul, o sea, en el momento que, después que cometió el homicidio, o el homicidio, esa persona llegó a un lugar, y en ese lugar había o una gran carpa azul, o había un techo azul, pero era algo que él estaba de alguna forma interactuando con eso azul, o un auto azul, pero de hecho, los dibujos que envié el sábado, permitió, por supuesto, con la investigación policial, que se hizo una extensa búsqueda, pero apareció la mochila el día después, o sea, el domingo, encontraron la mochila, y para mí es básico, siempre digo que lo que yo hago es obtener información, pero luego tiene que ser sustituida por la investigación científica, y en este caso, la mochila, a mi criterio, es vital, porque tiene... La fuente de pruebas. Los datos tienen, en este caso, el ADN del homicida. Marcelo, desde el 2013, percibís una imagen fuerte, Raúl Sendik, decía que aparecía una imagen junto a Tabaré, antes que fuera candidato a vice, y bueno, vicepresidente electo, y después decías que también lo veías como presidente, ¿no? ¿Esto vos lo seguís percibiendo, sigue así, o capaz que fue una lectura, de esa racional, que decís que no fue tan ajustada? Yo entiendo que cuando uno visualiza algo, es porque algo relacionado a eso va a ocurrir, ¿no? Siempre digo que no quiero ser un pájaro de mal agüero, por esas características, pero digo, por alguna razón, visualicé en ese momento de que, o sea, dadas las características, estoy hablando de diciembre del 2013, sería impensable que Sendik fuera como... Candidato a vicepresidente. Candidato a la vicepresidencia. Se dieron una serie de acontecimientos en el medio que lo catapultaron, y en definitiva, yo lo que entiendo es que por alguna razón determinada, hay como un paso al costado del presidente Tabaré Vázquez. Por eso lo seguís viendo. Sí. ¿Y hay un parámetro temporal en tu visualización? Para mí es un tema algo, quizás algo de salud, que lo obliga, digamos, como hacerse a un lado, ¿no? De todas formas, no veo algo trágico, sino que es como un apartamento, y que Sendik asume. O sea, que no es que ves que se muere... No, 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 no. ¿Y estás hablando de algo inmediato o más adelante? Y me da la sensación que es como más adelante. Lo importante también es en este tipo de visualización lo que ocurre. Por ejemplo, también en diciembre del 2013, yo dije, cuando me preguntaban relacionado a Argentina, que lo que yo veía era la imagen de Cristina, veía la palabra default, que era una palabra que me llamaba la atención, y que era impensable de que Argentina cayera en default. Y después, lo que yo decía también, en el 2013... Vos mostrás esto justamente como... Claro, o sea, eso es una de las revistas donde hablaban de la palabra default. Esa etapa la viste limpita, entonces. La viste limpita. Pero aparte, lo importante en el caso de Cristina, que me terminó cerrando ahora con la asunción, es que yo decía Argentina default, y desaparece la imagen de Cristina Kirchner. Era como que se tenía que presentar en un lugar público y no lo hace. Y veía el traspaso de funciones dos hombres, o sea, que un hombre le traspasaba la banda presidencial al otro. Entonces, digo, cuando sucedió lo que sucedió, claro, me llamó la atención, porque terminó cerrando todo lo que yo visualizaba. A veces lleva a una interpretación errada. Por ejemplo, yo este año veía también... Recuerden que yo lo que hago es tratar de posicionarme en las noticias. El caso, por ejemplo, de que había una noticia asociada a la muerte de una conductora argentina... Ah, rubia. Sí, pelogrado. ...que en realidad era Mirta Legrán. Lo que ocurre también es que hubo dos noticias, las dos últimas noticias que salieron relacionadas a Mirta Legrán, una es en el país, habla, la gente puede googlear de que ella dice ni muerta, voy a decir la edad que tengo, sale la foto de ella, la palabra muerte, y después la última nota que salió la semana pasada en todas las revistas argentinas y diarios argentinos, habla, si hay algo que le tengo miedo es a la muerte, y también la foto de Mirta Legrán. ¿Cómo que has visto eso? O sea que te llegó esa... Muchas veces me lleva a veces al error, como pasó en el caso de Milbana, o como pasa también en el caso de... Marcelo, para ir redondeando, no solamente hacés visualizaciones porque te piden, porque colaborás con determinadas investigaciones, supongo que vos buscarás las tuyas, o querés saber qué cosas suceden en el entorno. ¿Estás visualizando algo, o has hecho el ejercicio de plantarte el año que viene, o en un periodo de corto plazo, hechos que puedan ocurrir? Bueno, justamente una de las particularidades que he venido trabajando en los últimos años, es tratás de visualizar acontecimientos que van a suceder el año próximo. El tema, yo a veces entiendo también que el público, digamos, la gente en general, digamos, no está preparado para esto, ¿no? Yo estoy hablando de física cuántica, pero la gente a veces interpreta cualquier cosa. Lo que me ocurrió el año pasado fue que a raíz de las visualizaciones que hice al año, me llevaron a que tuve llamada diciéndome que yo quería que ganara, porque hablaba de un calvo socialista, de que llegaba al poder, por Daniel Martínez. Estás haciendo campaña para el Perú. Lo dije dos años antes. Se traduce la intencionalidad. Dije que Uruguay no llegaba a la Copa América, que ganaba una camiseta con roja y blanca. O sea que... Entonces, después lo de Sendik, lo de Tabaré Vázquez. Entonces, llegó un momento, aparte, este año me ha abocado fuerte a desarrollar todo un método de hipnosis visual, que está generando unos cambios estructurales increíbles, con casco de realidad virtual. Y entonces decidí, digamos, no... No hacer predicciones, digamos. sí seguir colaborando en casos, que de hecho todas las semanas me llegan casos de todas partes del mundo, pero en el caso de las predicciones, o sea, yo creo que lamentablemente el público uruguayo o el público en general, digamos, no estamos para... ¿Cómo se lo toma, para castigarte si te equivocás, para entender por dónde va la cosa? Siempre están... Tiene un margen de error. Por supuesto que tiene, y yo soy el primero en reconocer. Por ejemplo, La tiranos una, Marcelo, una. ¿Sabes cómo quedamos todos acá? ¿Qué pasa? Hoy me llamó la atención de una noticia que incluso la estabas hablando tú, comentando tú en el noticiero, relacionado a un intento, a un atentado en Estados Unidos, donde había gran cantidad de vehículos, y yo había puesto justamente un incidente de vehículos en Estados Unidos, va a estar en las noticias. Y si ves el dibujo y la imagen que salió hoy, donde están un montón de vehículos colocados así, y colocados así. Es muy parecido a eso, fue la alerta que hubo ayer en Los Ángeles. Y estaba visualizado para fines del 2015. Incluso después también hay un incidente que yo decía que estaba relacionado a una estructura metálica, pasado mitad de año, con atentados, de que iba a ser de uso público, o sea, a nivel de noticias. Recordemos lo que pasó en París. El tema también que yo siempre explico, que lamentablemente las noticias que más se visualizan son asociadas a malas noticias, porque son las que tienen mayor difusión. ¿Vos también tenés visualizaciones de noticias positivas? También, bueno, en el caso de lo que está sucediendo con el tema del petróleo, yo lo vengo diciendo de 2005, de junio al 2005. Cuando lo dije pensaban que estaba chiflado, que estaba loco. Sin embargo, se van dando todos los pasos, incluso en el tema de ANCAP. ANCAP, las noticias que van a haber el año que viene relacionado a la existencia de gas y hidrocarburos, le va a permitir a ANCAP levantar... Revertir esta situación, eso es muy importante. Revertir esta situación, porque van a venir un montón de inversionistas, van a empezar a entrar un montón de dinero, y le va a cambiar la matriz energética a Uruguay. O sea, yo lo que digo desde el 2005, que a partir del 2005 van a empezar una serie de acontecimientos relacionados a la búsqueda de gas y petróleo, y que en 15 años a Uruguay le va a permitir, o sea, estamos hablando del 2020, a Uruguay le va a permitir cambiar la matriz energética y transformarse en un polo en el lugar que estamos, no solo en la parte de servicios, sino en un lugar de inversión. Pero es que falta poco para que esto se concrete. Pero por supuesto, porque estamos hablando que justamente, yo estoy hablando de 2020, si se empieza realmente, se confirma ahora, en este año o el año que viene, en el 2016, es lo que más o menos puede llevar, entre cuatro años, cinco años, poder empezar a procesar. ¿Qué noticia? ¿Qué momento? En Ancap se están abrazando ahora. Sí, no, la verdad que un fin de año feliz para muchos. Me parece importante, incluso también otra de las noticias que yo hablaba el año pasado. Lo va a necesitar la investigadora ahora. No, era que la mitad, la primera mitad del año, de este año 2015 que pasó, estaba asociado al tema de sequías, que iba a haber gran carencia de agua, incluso una de las imágenes que yo veía era que los bomberos echaban agua a la gente, o sea, como que las sequías iban realmente a ser notorios. Lo mismo que ocurrió en el 2007, con las inundaciones entre abril y mayo. O sea, eso yo lo predije seis meses antes, en este caso un año antes. Y a veces ese tipo de cosas, si se manejan, puede ser, digamos, muy beneficioso para el país. Hay positivas también, Marcelo, y con esta positiva te pedimos muchas gracias por estos minutos acá. Un gusto, un placer. Querías mencionar que salió la cuarta edición de tu novela. Sí, bueno, yo sigo con la misma vaca lechera porque no termino de describir la próxima novela. Claro, también sos escritor, diseñador, pintor, y hablar. Hombre múltiple. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo, Marcelo. Me dio una interna también que parece que visualizó ya que en febrero vio un programa de los viernes de noche con un conductor solo de lente. No, él visualizó, visualizó un serrucho. ¿Qué sos vos? Nos de una tanda y a la vuelta seguimos con más desayunos informales.